Nacional España, Obispo de Ávila pide oraciones ante sequía. Ante el daño que está produciendo la grave sequía que padece nuestra tierra, el Obispo de Ávila ha pedido que se intensifique la oración de los fieles en todas las comunidades de la diócesis. En una carta remitida a todos los sacerdotes diocesanos por el vicario general, Monseñor Gil Tamayo, les pide que en cada Eucaristía se introduzca una petición en la oración de los fieles. También en la oración de la liturgia de las horas. Dicha oración servirá para pedir al Señor que tenga piedad del sufrimiento de su pueblo y nos conceda la lluvia tan necesaria para las personas, los campos y los animales. Se recoge en la misiva. En estos días más que nunca, continúa la carta del vicario general, nos estamos dando cuenta de que el agua es algo necesario para nosotros como seres humanos. Nuestra dependencia del agua demuestra hasta qué punto somos parte de la creación y dependemos del Creador y que la creación es parte de nosotros. Asimismo, don José María ha pedido que, atendiendo a la gravedad del problema de la sequía, se realice una novena en el santuario diocesano de Nuestra Señora de Sonsoles para pedir la lluvia, a la que invita a unirse espiritualmente a todos los fieles de la diócesis. El mismo presidirá la Eucaristía en dicho santuario los días 27 y 28 de agosto.